El centro de internación del Sename en Puerto Montt se mantiene sin jóvenes debido a fallas en la red eléctrica y otros problemas que según las autoridades de esa cartera y de gendarmería se han ido superando con el transcurrir de los días. Por ello es que los internos han sido derivados a otros recintos en la región de los ríos y la Araucanía. Pamela Soto, directora regional del Sename, indicó que se logró reemplazar las instalaciones del gas, uno de los inconvenientes que tenía también el establecimiento. Nosotros hasta hoy hemos invertido en reparaciones aproximadamente 60 millones de pesos, esperamos llegar en esta primera etapa a 100 y posteriormente ya este segundo semestre vamos a llegar a una inversión total de una reparación integral del centro en aproximadamente 430 millones de pesos que ya comienza la licitación la próxima semana si Dios así lo quiere, ¿no es cierto? La autoridad agregó que se invertirán 288 millones de pesos para reforzar y mejorar el sistema eléctrico lo cual incluye modernizar el sistema de tecno-vigilancia. El director general de gendarmería valoró estos anuncios ya que dijo facilitará el resguardo de los menores y otorgará tranquilidad a los propios funcionarios. De los temas eléctricos que efectivamente son los que hacen que esto es la continuidad, la visión de las cámaras se pierda cada cierto tiempo y obviamente habiendo cortes sucesivos es muy probable que las cámaras también pierdan su efectividad y se vayan echando perder cada una de ellas. Hemos solicitado a la superintendencia de electricidad y combustible a los efectos de que nos encheque los informes necesarios y así darle seguridad tanto a los funcionarios, a las familias de los jóvenes que están privados de libertad, de gendarmería y del Sename, de que el centro va a estar operativo en las condiciones óptimas para poder ingresar a estos jóvenes. Recordemos que en este sitio, el año 2007, un incendio costó la vida a 10 internos menores de edad, tragedia que las autoridades y gendarmería no quieren que se repita.